¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy María Rodríguez, para los que no me conozcan y si ya me conoces, pues bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola! Solamente voy a limpiar, cocinar, lo normal de una mujer de casa, que se queda en casa. Entonces, espero que disfruten. Este va a ser mi primer vlog. Es como un vlog, porque van a pasar un día conmigo. Entonces, espero y lo disfruten. Porque nunca he hecho esto. No sé cómo se graba un vlog. Pero aquí, echando a perder, se aprende. Entonces... ¡Uy, sí, claro! Ok, lo primero que hago cuando empiezo a limpiar mi casa es lavar el baño o limpiar el baño, porque aquí solamente lo limpie, no lo lavé. Pero primero, recojo todos los papeles. Que ya están en un bote, pero a veces se caen del bote. Entonces, aquí solamente los estoy recogiendo, los que se hayan caído. Y los echo al bote y amarro la bolsita y la dejo para que después la saque yo con la demás basura. La basura del baño no la saco... La saco cada semana. Toda la semana. Este... No toda la semana. Cada semana. Pero en cuestiones como ahorita cuando estoy arreglando, pues a veces la saco dos veces a la semana. Pero esta semana no sé qué me pasó. Tenía cólicos muy fuertes y por eso no la saqué. Entonces, por eso ya se me había amontonado. Pero después saco toda la ropa sucia que dejamos en el baño cuando nos bañamos y la pongo en mi traste de ropa sucia. Y ya solamente acomodo todas mis cositas. No he comprado algo para colgar el papel del baño. Estoy que lo compro, pero nunca lo compro. Pero muy pronto, muy pronto lo voy a comprar porque no me gusta cómo sabe el papel del baño así. Pero después de eso, barro muy bien, muy, 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 muy bien el baño y lo dejo listo para que después de que haya acabado de limpiar el resto de la casa, solamente lo trapeo. Entonces aquí lavo la taza y una hora antes de que lave yo el baño siempre le echo el ajás. Ajax o como se llame. Pero aquí ya se me había olvidado porque no tenía yo planeado limpiar a hoy. Pero fue cosa de última hora y se me olvidó echarlo. Pero está bien porque como quieras se limpió. Entonces aquí solamente estoy lavando la taza. Lo que me da más asco de limpiar es lavar la taza porque yo soy una persona muy asquerosa. Entonces lavar la taza es algo que me asquea mucho. Pero es necesario para el higiene de tu casa porque no puedes tener tu taza del baño cochina. Eso es algo muy, muy no higiene. Entonces lavo muy bien mi tazita y después cuando ya está limpia mi taza agarro Fabuloso y le echo dentro del agua para que cuando le bajen a la taza salga agua con Fabuloso. Y así deja muy oloroso el baño. Pero oloroso bueno, no oloroso malo. Deja un olor a Fabuloso que huele rico y hace que tu baño huela rico. Y no es solamente eso, el olor se sale a mi cuarto. Entonces pues está bien porque deja todo la casa oliendo a Fabuloso. Y cuando acabo por fin ya con la taza, después acomodo todo lo que es mi shampoo, mi enjuague, mi esponja de tallar, el cuerpo. Lo acomodo muy bien en la cosita que tengo colgada para todas mis cosas que ocupas cuando te bañas. Entonces acomodo todo muy bien y barro para que como les dije ya nomás dejo listo para que cuando acabe yo de limpiar solamente trapeo muy rápido y pues acabo. Ok, y después de terminar de limpiar el baño pues me prosigo a limpiar la recámara que no es muy grande pues eso es lo bueno porque no tengo que hacer mucha limpieza. Pero aquí como ven este barro atrás de la cama porque a veces se nos caen cosas para allá atrás. Y no me gusta, no se ven pero no me gusta cuando voy pasando el baño y vuelto a la cabeza y miro toda la basura ahí. Entonces aquí ahorita la saco toda y como pueden ver tengo un chingo de ropa por lavar. Pero mi día de lavar son los jueves que es mañana entonces mañana tengo que lavar todo ese chingo de ropa pero eso es algo que preocuparse para mañana. Entonces aquí estoy barriendo abajo de la cama. A veces sí se amontona mucho el polvo abajo de la cama entonces pues esto no barro todos los días abajo de la cama. Barro una vez a la semana cuando hago mi limpieza profunda. Esta semana como les dije no es mi limpieza profunda, solamente una limpieza normal. Por lo mismo de que estoy en mis días y entonces los cólicos como que no me dejan. Pero ajá, solamente barro. Lo mismo como en el baño, barro bien, limpio bien, todo el polvo lo saco para que cuando vaya a otra pía sea más fácil. Pero ya después de esto me paso a este lugarcito donde tengo dos sillones y una mesita donde por si viene visita se sienten en los sillones y pueden poner su vaso de agua o lo que estén comiendo en esa mesita. Entonces aquí solamente lo estoy limpiando, estoy llevando mis trastes que estaban ahí en la mesita a la cocina porque mi esposo cuando come algo lo deja en la mesita y nunca lo lleva a la cocina. Entonces es más trabajo para mí pero no importa porque pues es parte de ser ama de casa. Entonces aquí estoy organizando lo que es este mueblecito, esta partecita del cuarto de la recámara para que se vea bonito. Entonces aquí estoy organizando todo como pueden ver. Muevo la mesa y muevo los sillones para poder barrer porque también se junta un chingo de polvo ahí abajo de los sillones y la mesa. Entonces lo muevo y lo barro bien para tenerlo listo para trapear también. Pero aquí ya había yo recogido toda la basura y ya había yo acabado. Entonces les estoy enseñando el resultado final de lo que es una limpieza normal. Y después me paso acá a la cocina. La cocina sí se ve un poquito más sucia pero les prometo que no estaba tan sucia. Entonces empecé a lavar los trastes porque es lo primero que hago para quitarme eso de encima. Lavar los trastes. Es lo más fácil también, lo más relajado es en lavar los trastes. Y cuando lavas los trastes como que se te quita un peso de encima porque dices ay ya casi acabo. Bueno así soy yo. Cuando lavo los trastes lo único en lo que puedo pensar es ay ya casi acabo gracias a Dios. Pero después de que acabo de lavar los trastes queda el fregadero muy sucio. Entonces aquí solamente lo limpio con mi cepillito. Lo limpio. Le quito bien toda la basurita, toda la comida. Porque no me gusta que quede así de cochino con toda la comida. Y entonces lo limpio bien con el cepillo. Y saco toda 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 la comida y la tiro por el hoyito. Que me gusta porque queda muy limpio. Y después de que acabo de lavar el fregadero me pongo a lavar la estufa. Ya sé lo que van a pensar. ¿Por qué no lavas tu estufa antes de lavar el fregadero? Porque se te va a ensuciar el fregadero de nuevo. Bueno porque como les dije yo soy alguien muy asqueroso. Entonces no me gusta tener el fregadero limpio. Y poner mis cositas de la estufa en el fregadero. Porque siento que es muy cochino. Y me da harto asco. Entonces aquí solamente estoy tallando la estufa. Y fíjense que necesito comprarme una fibra de alambre. Porque la fibra de esponja no lava bien. No cepilla bien la estufa. Entonces sí necesito una fibra de alambre. Y necesito encontrar un líquido para ponerla en la estufa. Para que se limpie mejor. Si ustedes saben de uno. Déjenmelo en los comentarios. Porque necesito uno. Porque a veces le quedan unas manchitas. Que por más que tallo y tallo y tallo y no se le quitan. Entonces si tienen una idea. Pues avísenme. Bueno. Después de que acabo de lavar la estufa. No miraron el final. No sé por qué no lo grabé. Pero limpio mi mesa donde comemos. Le quito toda la basurita. Se la tiro al piso. Y acomodo todo. Si se mira como mucho cochinero en la mesa. No. Es que tengo. Ahí en la mesa. Tengo todos mis trastes. Organizados. Porque no tengo gabinetes para poner mis trastes. Entonces solamente tengo esta mesa. Entonces ahí acomodo todos mis trastes. Por eso se ve como si estuviera bien sucia. Pero la verdad. Se los juro que no está sucia. No está sucia. Entonces este. Aquí no me ven. Porque estoy agarrando una bolsa para echar la basura. Porque todavía no había yo metido el bote de la basura. Porque estaba afuera. Esperando a que pasara la basura. Pero. Este. Después me pongo a barrer. A barrer bien la cocina. Igual como todos los otros cuartos. Barro bien. Le quito todo el polvo. Para que solamente ya después trape yo. Y. Pues es lo más sencillo. Trapear es lo más sencillo. Y lo más rápido. Entonces barro bien. 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 Muevo mis sillas. La saco modo. Y. Ay. Me agarro hipo. Y después se saco la basura para afuera. Y aquí es el resultado final. De como quedó mi cocina. Mi estufa. Mi mesa. Este. Todo ya el más limpio. Como pueden ver. Ya está todo más limpio. Ya nada más me falta trapear. Pero no lo grabé. Pero sí trapeé. Se los juro. Se los juro que sí. Ok chicos. Este. Acabé. Ya acabé. Por fin. De limpiar. Y. Apenas. Apenas acabé de trapear también. Entonces. Limpieza. Listo. Entonces. Ahorita me voy a bañar. Porque voy a ir por las tortillas. Para. Cuando comamos más al rato. Entonces. Me baño. De ahí vamos por las tortillas. Y. Y vemos. Qué va después. Ok. Ok. Este. Ya me acabé de bañar. Y ahorita voy a ir a la tortillería. Por tortillas. Porque voy a hacerte comer. Para que ya no tenga yo que ir al rato. Que haga más calor. Entonces. Voy a ir por las tortillas. Y ahorita seguimos con el video. Ya regresé de la tortillería. Compré. Tres kilos de tortilla. Hace muchísimo calor. Aquí en México. Aquí en Puebla. Pero muchísimo. Queda bien harta sed. Y no manchen. Te quema bien. Bien feo el sol. Pero pues. Ya. Lo bueno es que ya voy por las tortillas. Ya no tendré que salir. Y. Creo que. Pues iba. Iba a seguir trabajando. Cuando cocinaba yo. Pero la verdad. Este. Quería yo cocinar de una vez. Pero creo que me voy a tomar un descanso. Y pues dije. Pues mejor aquí. Este. Cierro el video. O acabo el video. Aquí. Entonces. Este. Pues espero que hayan disfrutado. Este video. Este. Mini vlog. Este. De. Cómo limpiaba mi casa. No estuvo. No fue una limpieza profunda. No fue un video muy largo. Pero. Espero que lo hayan disfrutado. Y. Díganme. Si quieren que haga yo. Más videos. Este. Haciendo limpiezas profundas. De mi casa. Y. Lo haré. Pero. Pues aquí se acaba el video de hoy. Como les dije. Espero lo hayan disfrutado. Y. Denle like. No olviden suscribirse. Por favor. Por favor. Por favor. Suscríbanse. Que nuestra meta este año. Es llegar a los mil suscriptores. Entonces. Espero tengan un lindo resto de su día. Y nos veremos en el próximo video. Adiós.